Bienvenidos, hermanos, a Devocionales inspirados en Día y Noche de Charles Spurgeon. Hoy, hermanos, toca Segunda de Reyes 6-6, y el hierro flotó. Cuando leemos esta historia, parece que la cabeza del hacha estaba perdida irremediablemente. Y ya que era un hacha prestada, el honor de esta banda de profetas probablemente estaría en peligro, y de la misma manera, el nombre de su Dios. Contrariamente a todas las expectativas, el hierro pesado se levantó desde la profundidad del arroyo y comenzó a flotar, porque las cosas imposibles para el hombre son posibles para Dios. Conocí a un hombre, en Cristo, quien hace unos años fue llamado a emprender una obra que supera con creces su fuerza. Parecía tan difícil como involucrar el absurdo en la simple idea de intentarlo. Sin embargo, fue llamado a ello, y su fe aumentó con la ocasión. Dios honró su fe y recibió ayuda inesperada, y el hierro flotó. Otro miembro de la familia del Señor se encontraba en una situación financiera muy grave. Este hubiera sido capaz de cumplir con todas sus problemáticas, y mucho más, se hubiera podido darse cuenta de cierta porción de su patrimonio. Pero fue superado por una presión repentina. Buscó amigos en vano, pero la fe lo llevó al ayudante infalible. Y he aquí, se evitó el problema, sus pasos se agrandaron, y nuevamente el hierro flotó. Un tercero tenía un caso doloroso de depravación con el cual lidiar. Había enseñado, reprendido, advertido, invitado e intercedido, pero todo fue en vano. El viejo Adán era demasiado fuerte para el joven Melanzón. El espíritu obstinado no cedía. Luego vino una agonía de oración, y en poco tiempo, una bendita respuesta fue enviada desde el cielo. El corazón duro se rompió, y para asombro de todos, el hierro flotó. Querido amigo, querido hermano, tú que escuchas este podcast, ¿cuál es tu caso desesperado? ¿Qué materia pesada te abruma esta noche? Tráelo aquí. El Dios de los profetas vive, y vive para ayudar a sus santos. No te dejará faltar en nada bueno. Cree en el Señor de los ejércitos, acércate a Él, suplicando el nombre de Jesús, y el hierro flotará hasta tu mano, como con Eliseo. Y verás el dedo de Dios obrando maravillas para su pueblo, conforme a la fe que te haya sido dada, y una vez más que el hierro flote hacia ti, por el poder del Señor. Que Dios los bendiga y guarde esta noche. Que la paz del Señor Jesús esté en su hogar y su corazón. Hasta mañana.